Les convoca en Cienfuegos el diálogo y las reflexiones sobre cómo perfeccionar la formación del profesional de la historia, el impulso de estudios nacionales en la región y también a nivel local. Proyectos científicos, así como editoriales, están dentro de los retos y perspectivas del gremio en Cuba. Casi desde graduada empecé a trabajar en museos, primero en el Museo Abel Santa María, en el antiguo Hospital Civil Saturno y Nolora, muy vinculado a los hechos del 26 de julio de 1953. Tenemos un gran reto como profesionales de la historia y es por un lado el ejercicio de lo que sería la historiografía, la ciencia histórica, el desarrollo de la ciencia histórica, pero al mismo tiempo también la capacidad para conectar con ese gran público que demanda de contenidos históricos y que tenemos el deber de hacer que los contenidos históricos le lleguen a ese gran público de una forma atractiva, de una forma conectada con los códigos de comunicación de los tiempos contemporáneos, una historia que es importante como herramienta para la reflexión crítica respecto a la realidad. Hemos visto que los 60 años han pasado muy rápido, sobre todo porque nos parece que pudimos haber hecho mucho más. Sin embargo, estamos satisfechos, sobre todo en eventos como estos, que Cienfuegos ha acogido con la hospitalidad, que siempre caracteriza. Vemos en estos eventos, repito, una legión de personas graduadas de nuestras universidades que han hecho aportes indiscutibles al desarrollo de la historiografía cubana. El impacto de las escuelas en la historiografía nacional y las metas de una sociedad contemporánea donde el acceso a las redes puede tergiversar contenidos es otro de los desafíos. La enseñanza de la historia resulta algo polémico, siempre va a ser polémico porque tiene un marcado matiz político. Pero yo pienso que sí, que en Cuba la enseñanza de la historia, si bien se le puede hacer determinado señalamiento, un elemento que para mí resulta fundamental que es el elemento patriótico, está asegurado. Nosotros los historiadores somos los que nos dedicamos a investigar, escribir, relatar, analizar, explicar todos los procesos históricos que ocurren, ya sea en Cuba, en América o en cualquier región del mundo. Nuestra formación es netamente investigativa, aunque formamos también parte, podemos ser asesores en los medios de prensa, podemos ser profesores en cualquier universidad, esas serían nuestras aristas fundamentales, investigación, asesoría y docencia. Yo pertenezco a la línea de investigación de estudios socioreligiosos, dirigida por la Máster en Ciencias, Madeline Miranda Molina, y investigo la acción social de la Iglesia Metodista en Cuba, en el periodo de la República, en la macro región de las vías. O sea, las instituciones sociales de la Iglesia, más bien la relación Iglesia-sociedad en este periodo, que fue un periodo un poco turbulento de la historia nacional, y que bueno, hasta ahora en la historiografía nacional no se cuenta con ninguna investigación relacionada con el tema, y bueno, estamos ahí trabajando sobre esa base. Así transcurre en la Universidad de Cienfuegos el taller nacional por aniversario 60 de la carrera de Historia, un espacio para que académicos y futuros profesionales contribuyan a una mejor enseñanza, así como la socialización de los proyectos vinculados a la especialidad. Mayelin del Sol y Yusniel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.